Jesús entra en Jerusalén sorprendiendo a todos aquellos que esperaban la llegada del Mesías. Hoy, más de mil años más tarde, viviremos estos momentos con palmas en nuestras manos y desde lo más profundo de nuestro ser, aclamaremos y proclamaremos a Jesús como Rey, que hoy se dispone a entrar a nuestro pueblo y a nuestras vidas. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, fecha que reúne a los fieles católicos en un acto de devoción para recibir la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, según dicta la tradición religiosa. En Panchimalco, las calles se vieron abarrotadas de fieles católicos, quienes realizaron una procesión con cantos y alabanzas. Compartimoslo en familia porque es lo que nos enseña él a la unidad, a que pidamos por el país, más que todo porque en estos tiempos que estamos viviendo, pues la desunión es lo que está triunfando. Entonces nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos la unidad y el amor a Cristo. Niños, jóvenes y adultos participaron en esta actividad, la cual culminó con una multitudinaria misa en la Iglesia del Pueblo. Este es uno de los actos más alegres dentro de la Semana Mayor, en la cual se recuerdan las tradiciones de la Iglesia Católica sobre la pasión de Cristo y para reflexionar sobre los pecados cometidos. Informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.